Hija, qué bueno que llegas. Ya estabas sintiéndome mal. Por favor, dame las pastillas. Sí, mi amor. Gracias, hija. Ahora que comience a sentirme mejor, nos preparamos la cena para cenar juntas, hijita. Sí, mi mamá. Por favor, toma. Aquí está. Te amo. Hola, amiga. Hola. ¿Qué haces, amiga? Nada, aquí preparándome para dormir. Pensé que me ibas a decir que estabas pensando en mi primo. ¿A poco no es muy guapo? Marisol. ¿Qué? En verdad es muy guapo. Y de hecho lo impresionaste demasiado. Quiere volver a verte. ¿Sigues ahí? Sí, aquí sigo. Lo impresionaste demasiado, amiga. Nunca lo había visto tan emocionado con una chica como lo vi contigo. No te lo estoy diciendo por decírtelo, es la verdad. No te mentiría, amiga. Si fuera lo contrario, no te diría nada. Y tampoco te ilusionaría falsamente. Sabes, no me gustaría que te lastimara. Eres mi mejor amiga. Te estimo y quiero tu felicidad. Le gustaste demasiado a Jonas. ¿De verdad? Oye, ¿y a ti te gustó? Me cayó muy bien. Ay, ajá, Dana. ¿Te gustó o no? Sí. Ya tengo que colgarte. Te veo mañana. ¿Me pareció escuchar que hablabas con alguien? No, yo estaba solamente tarareando una canción. Vine a darte las buenas noches. Descansa y nos vemos mañana para desayunar. Sí, ma. Tú también descansa. Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Ya le has salido? ¿No piensas irte o qué? No, la jefa me pidió un reporte de última hora. Vete tú, amiga. Nos vemos mañana. Ay, la jefa y sus reportes. Qué bárbara. Descansa. Hola, Dana. ¿Jonás? ¿Qué haces aquí? Vine a invitarte a cenar y te traje este detalle. Ay, Marisol. Por favor, es para ti. Muchas gracias. Están muy bonitas, ¿eh? Hice reservación en una terraza muy bonita que estoy seguro que te va a encantar. ¿O me vas a decir que no? Ana, por favor, yo quiero que pasemos tiempo juntos, que me conozcas, que sepas que quiero de verdad contigo. A ver, tengo 40 años, ya sé cuando el amor llegó a mi vida y eres tú. ¿Vamos? Dame un segundo, ¿sí? ¿Mamá? Hola, hija. ¿Ya vienes para la casa? Estoy preparando de cenar lo que tanto te gusta. Te vas a chupar los dedos. Ay, mamá, qué pena, pero no voy a poder llegar a cenar. Es que la jefa hizo un convivio porque es su cumpleaños y me voy a quedar un ratito a festejarle. ¿Qué? Pero no me dijiste nada. Bueno, es que ni siquiera yo lo sabía, mamá. Fue un festejo sorpresa que le hicieron los jefes y no me podía quedar sin avisarte, ¿sabes? Llego más tarde, mamá. Adiós. ¿Nos vamos? Vamos. Y esta es mi vida y este soy yo. Y no me había comprometido con otra mujer porque hasta el día de hoy nadie había ocupado mi mente y mi corazón como lo has hecho tú, Dana. Dana, ¿quieres ser mi novia? Mira, Jonas, no me mientas, ¿sí? No vayas a ser que me ilusione falsamente de ti. Yo nunca he tenido un novio, jamás. Dana, tengo 40 años. Quiero estabilidad, quiero una relación sincera, formal. Sé que eres la mujer con la que quiero estar porque mi mente, mi corazón y mis cinco sentidos me dicen que tú eres la mujer de mi vida. Sé que tal vez es muy pronto para decirlo porque nos acabamos de conocer, pero hay amores a primera vista y para mí tú eres mi amor a primera vista. Ana, ¿quién quiere ser mi novia? Jonas, tú también me gustas mucho. Sí. Si quieres ser mi novia. ¿Sí? No. 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 Gracias por ver el video. ¿Conociste algún hombre? No, mamá, no dije. ¿Segura? Porque no me gustaría para nada que me mintieras. Seguro, mamá. ¿Qué eres, Hugo? No, hija, no. Yo no sabía. Córrele, córrele, córrele. Hola, amor. Son para ti. Ay, están hermosas. Gracias. Es que hoy cumplimos tres meses de novios, así que hice reservación en nuestro restaurante favorito. Pues el onceavo mandamiento dice no estorbar, así que yo mejor me voy. Que la pasen bien, chicos. Ay, mi casa. Oye, ¿le hablas a tu mamá? Sí, me lo sabías. Déjamelo manco. Me duele decirle mentiras, pero no hay la otra. Un día la vas a conocer y vas a saber por qué. No un día. Ese día es hoy. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No cállate! ¿Desde cuándo andas con este? ¿Desde cuándo me has estado mintiendo? Mamá, yo ya no... ¡Cállate, Cállate! Señora, yo amo de verdad a su hija. Tú también cállate, don Nadie. De seguro eres un buen para nada. Señora, por favor. ¡Que te calles! ¡Deja en paz a mi hija! ¡Dejas de molestarla! ¡Dejas de frecuentarla! ¡Mamá, no me estamos impuestos! ¡Dije que te callaras! ¡Me desobedeciste! ¡Me mentiste! ¡Andas con un hombre! ¡Te estabas besando con él! ¡Te estabas abrazando de él! ¡Aquí en la calle! ¡Como una cualquiera! ¡Me tienes tan decepcionada! ¡Vámonos para la casa ahora mismo! Perdón, Jonas. Perdón. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me mentiste cuando nunca lo habías hecho? ¿A ti es como me pagas todo lo que he hecho por ti, mintiéndome? ¿Te pensabas ir con él y abandonarme, verdad? ¡Sí, verdad! ¡Ah! ¿Qué hice más para que me hagas esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Te he dado todo! Tu padre se fue y nos dejó abandonándonos. ¿Y quién vio por ti todos estos años? ¿Quién? Ay, 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 yo, yo. Ya no la quiero, ya no la quiero. Así me voy a morir y te voy a dejar tranquila. Para que hagas lo que tú quieras. Tómate algunos, mamá, por favor. ¿Por qué me mentiste? Te estabas besando con ese hombre. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Cuándo es el día que uno de mis pretendientes te guste? ¡Ay! 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 ¡No! Hola, hija. Ya no llores. Ya llegará el hombre de tu vida. Este no lo era. Ya, hija, deja de estar así. Sonríeme. Sonríe, anda. La siesta mejor. ¿Sabes? Te hice de cenar lo que tanto te gusta. Vente, vamos a cenar. Ya lo tengo abril, mamá. Hija, no me hagas esto, por favor. No me hagas esto. Ven, ven. Vamos a cenar, ¿sí? Vamos, vamos. ¿En verdad que está rica la cena? La hice para ti porque es lo más importante en mi vida y lo más valioso. Quita ya esa carita triste. Recuerda que a pesar de la tormenta, del huracán que hay adentro de una, una niña bien siempre sonríe. Así que a sonreír, hija. A sonreír. Sí, mamá, sí. Sí, Jonas. Tú y yo terminamos en este momento. ¿Por qué por lo de tu mamá? No, no, no. Vamos ahora a hablar con ella, a decirle que nos queremos casar. Bueno, ¿tú qué quieres? ¿Darme más problemas o qué? No, quiero darte felicidad, quiero darte amor, quiero darte una vida al lado mío. Quiero que seas la mujer de mi vida, la mamá de mis hijos, eso quiero. Perdóname, Jonas, pero... ¿Pero qué? ¿Qué? Tienes que tener el valor de enfrentar a tu mamá, vamos con ella y le decimos que nos queremos casar. Por favor, ten el valor de enfrentarla, por nuestro amor, por favor. Yo no puedo, no puedo, Jonas. Mi mamá es mucho más fuerte que yo, no puedo. Te voy a decir una última cosa y, por favor, escúchala muy bien. ¿Tu mamá o yo? No me pidas que decimos, mi hombre. Entonces, ya está decidido. Adiós, amor. ¿Dana, hija? ¿En dónde andabas? ¿Dana, hija? ¿Dana? ¿Dana, hija? ¿Dana, hija? No, 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 no. Señor, por favor. Señor, por favor, salven a mi hija. Señor, por favor, escúcheme. Señor, escúcheme. Señor, escúcheme. Salven a mi hija. Señor, mamá, salven a mi hija. Dios mío. ¿Qué es mi culpa? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Señor, virgen de Guadalupe. Sé que te he tenido muy olvidada, pero te lo pido. Te lo suplico. Señor, escúchame por mi hija, por mi dana. Te lo ruego, te lo imploro. Que no se muera. Sara, mi hija, te prometo que cambiaré. Por favor, escúchame, virgen de Guadalupe. Escúchame, madrecita. Escúchame. Doctor, ¿cómo está mi hija? Por favor, no me vaya a dar malas noticias. Se lo ruego. La joven está fuera de peligro. Con permiso. Gracias, virgen de Guadalupe. Gracias por escuchar mis súplicas. Gracias. 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 Bienvenida a tu casa de nuevo, hija. Despacito, sin esfuerzo, ¿eh? Siéntate, siéntate. Tana, hija. Por favor, por favor, perdóname. Al saber que podía perderte, me llené de terror. El tiempo que estuve en esa sala de espera, me di cuenta que toda la vida he sido una egoísta contigo, es que tenía miedo a quedarme sola. Tenía miedo a la soledad. A que te casaras y me dejaras sola. Porque todos los hijos cuando crecen, se van, dejando a los padres completamente solos, abandonados. Ese era mi miedo. Quedarme sola. Por favor, perdóname, hija. Ay, mamá. Comencemos de nuevo. Sí, gracias, hija, gracias. Te prometo que voy a cambiar. Te lo prometo. Y para que lo veas, mira la sorpresa que te tengo. Jonás, ¿tú qué haces aquí? Tu mamá me habló para contarme lo que estaba pasando contigo. Platicamos y... por fin acepta nuestro amor. Te amo, Dana. Es el amor de mi vida. Te amo, Jonás. Ay, hija, llora, llora. Sí, pero de felicidad. Por el amor. Jonás es un buen muchacho y te ama. ¿Tú lo amas? Ay, mamá, con todo mi corazón. Entonces, cásense, hagan su vida y denme muchos nietos, porque quiero celebrar la vida de mi hija. Celebrar que estás de nuevo en casa, sana y salva. Y gracias a ti, Virgen de Guadalupe. Gracias. ¡Hmí, Dios mío! ¡Hmí, Dios mío! ¡Hmí, Dios mío! El amor hacia los hijos debe ser pleno, sincero, incondicional Y disfrutarlos al máximo llenándolos de amor Pero teniendo en mente que un día se enamorarán Se harán novios, se casarán Y harán su propia vida al lado de la persona que aman Al lado de sus hijos Debemos estar conscientes que todo padre un día nos quedaremos solos en casa Y veremos a nuestros hijos solo cuando nos visiten Esto es ley de vida, consideremoslo Estemos conscientes de esto para evitar Lágrimas de soledad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.